Titeré Si te da lástima dejarme, déjame Titeré Recibo el calor de tus manos, pero no soy yo tu verano Titeré Recibo de tu amor a gotas, las lloras de mis son remotas Titeré Calla por no lastimarme, si te da lástima dejarme, déjame Nunca cego que tus ojos me van a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste, lleno de dolor Calla por no lastimarme, si te da lástima dejarme, déjame Titeré Titeré Pregunto dónde está mi suerte, estoy a punto de perderte Titeré Me llamo solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres Titeré Calla por no lastimarme, si te da lástima dejarme, déjame Nunca cego que tus ojos me van a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar otro camino Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste, lleno de dolor Titeré 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 Titeré